Esta noticia es presentada por Oralive. Las obras de infraestructura vial en el distrito de Trinidad no paran varios tramos de empedrado, se están ejecutando a lo largo de todo el casco urbano, también de los barrios, y hoy el intendente ha venido a supervisar las obras que se vienen realizando aquí en el distrito. ¿Es así, intendente? Así es. Este es una construcción de un proyecto de 3200 metros cuadrados de empedrado, en donde ustedes ya están viendo, se está trabajando en el tema de canalización, donde acá siempre existió el problema de que cuando viene una abundante lluvia, por ejemplo, toda esta gente acá, los vecinos, queda bajo agua prácticamente. Entonces se trabajó acá con el proyectista, con el arquitecto, para que esto ya no suceda más. Entonces ustedes ya están viendo cómo se están realizando los trabajos, ya previendo todo eso para que se solucionen los problemas de fondo. Entonces, como ya dije, ¿verdad? 3200 metros cuadrados de empedrado, más la parte de canalización, así como se tiene que hacer. Y bueno, estamos siguiendo con las obras y también destacar que todos los materiales, toda la mano de obra es todo acá de Trinidad. Eso es lo que también nosotros cuidamos. Entonces todos los recursos que nosotros recibimos tienen que quedar acá. Solamente acá, la cosa que acá nosotros no tenemos, ya sea en materiales, en mano de obra, entonces viene de otro lado. Pero lo que se consigue acá, tiene que ser todo de acá. ¿Los clientistas, intendentes, pagan algo o no? No, no. Acá está totalmente exonerado. Este también es otra cosa también que acá se destaca, ¿verdad? En comparación a otro distrito vecino, por ejemplo, en donde siempre los vecinos ponen una contrapartida. Como un ejemplo, hasta la vereda la municipalidad no cobra. Ahora ustedes están viendo en donde se está ejecutando también la obra de prácticamente, creo que 4.000 a 5.000 metros lineales de vereda, en donde los vecinos prácticamente no ponen nada en contrapartida. Todo paga la municipalidad, con los impuestos que nosotros recibimos, con los recursos. Ahí también muchas veces existe la diferencia con los otros distritos, en donde sí o sí los frentistas pagan. Y por eso por ahí a veces Trinidad, ¿por qué no hace tantas cosas como hace en otros distritos? Y no se puede porque por ahí ellos como que reciben esa plata, eso invierte en otro lado. Entonces acá, con relación a otras preguntas, Fernando, los frentistas prácticamente no pagan, o sea que no pagan luego nada. Ni el asfalto, que también se hizo ya meses atrás, o sea que 3.500 metros lineales, eso tampoco no se paga nada acá. Acá todo está totalmente exonerado con relación a los frentistas. Gracias, Intendente. Gracias. Aquí te he visto los aspectos técnicos de esta obra. Así como estaba comentando el Intendente, nosotros tendemos, como en el anterior lugar estábamos viendo, los problemas de desagüe que tendemos en época de grandes lluvias, toda esta agua que circula en este sector va y desemboca allá. Este sector también es un punto crítico para nosotros. No solo la construcción del empedrado que implica más o menos unos 3.200 metros cuadrados de construcción de empedrado, que prácticamente une todos los sectores de los barrios, sino también los trabajos de canalización, desagüe y alcantarillado. En este sector acá, como podemos observar, el terreno mismo de este sector es bastante húmedo, entonces estamos trabajando en la parte de desagüe muy fuertemente para que los vecinos también tengan mayor comodidad, tanto para el terreno, para los días normales. El lenguaje coloquial es una palangana. Ah, sí mismo. Este sector es una palangana, así como se puede observar ahora mismo. Estos días no tuvimos nada prácticamente de lluvia, igual se mantiene agua en superficie. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer, hacer trabajos de canalización y alcantarillado también, para que nuestro empedrado también tenga buena calidad, ¿verdad? Y también darle ese beneficio a los vecinos, ¿verdad? ¿Y esta inversión? Acá nosotros tenemos una inversión de 370 millones aproximadamente en todos los trabajos, ¿verdad? Que estábamos realizando. Gracias, arquitecto. A ustedes. Bueno, de esta manera las obras de infraestructura en el Instituto Trinidad no se detienen y continúan trayendo progreso para los distintos vecinos, los distintos barrios de la ciudad. Gracias.